Roger, Roger, mija linda, bueno y esta pelada, Roger, Roger es escrito, ya voy abuela, apúrate, espera, ay que abuela dígame, hazme el favor y me compras una bolsa de arroz y apúrate que es para allá, listo abuela ya voy, abuela aquí están los colores, los ton sabores y color que usted me mandó a pedir, ¿quién te dijo aquí que yo te pedí condimento aquí? abuela usted me dijo ton sabor y color y yo le traje ton sabor y color abuela, yo le dije arroz, ahora me ha tocado a ella y cambiarlo otra vez, vaya, abuela aquí le traje la magia abuela, otra vez, yo no te dije así que arroz, abuela pero usted me dijo magia, cuántas veces usted me ha dicho magia, 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 yo le dije a usted arroz, vaya con esa vaina, otra vez abuela eres, hombre, abuela aquí está el huevo abuela, hombre no te parto este huevo en la cabeza, yo te dije que arroz por andar de mierda en el celular y que estás así me tiene aburrida, otra vez, ¿qué es lo que pasa mamá? papá, yo no sabía con ella, ¿qué es lo que pasa mamá? mira, abuela por ahora y que voy a cambiarme este huevo por arroz, que la tuya manda a un azul mandado y no sabe, este huevo por arroz, pero no coja rabia, hombre, ya voy hombre, el grito sea Dios, media hora y este muchacho nada que tiene, se ha vuelto bastante tarde vieja, aquí tienen tu pan, ¿qué pan? yo que te iban aquí, cociente, hombre, ni la hija ni el pae, ahora voy yo misma, yo misma, compranme mi papeleta café el parilla humor el parilla humor